Sean bienvenidos a un nuevo video, hoy compararemos el episodio 6 de la adaptación animada de Mushoku Tensei con el material original, las novelas ligeras, poniendo de manifiesto las diferencias más grandes entre ambas. En este episodio el tramo de la novela abarcado es de 4 capítulos, unas 50 páginas, y se salta un capítulo dedicado a Sylphiet, entre otras cosas, así que no demoremos más, vayamos a ello. Aunque no lo crean, el anime se salta el capítulo dedicado a Sylphiet, el cual comienza con Sylphie levantándose de la cama tras haber soñado que Rudeus le hacía el amor, lo cual le hizo muy feliz y a su vez la decepcionó enormemente al percatarse de que fue tan solo un sueño. Sylphie tiene su propia rutina de entrenamiento, de hecho podemos verla en esta escena de aquí. En este capítulo seguimos parte de la rutina de la chica y vemos como, por ejemplo, las clases de la universidad en ocasiones le resultaban aburridas, ya que trataban sobre cosas que Rudeus le había enseñado cuando eran niños. Otro dato que nos ayuda a entender que Sylphie ve al mago como alguien deslumbrante. Particularmente aquí se hace hincapié en cómo la magia combinada le resultaba muy difícil a mucha gente, porque no eran capaces de comprender los fenómenos químicos y físicos detrás con la naturalidad que Rudeus lo hacía. Vemos como Ariel comenzaba a insistir en que Sylphie debía de usar ropa interior atractiva con tal de estar preparada para cuando el momento llegara y etc. Y lo importante del capítulo también es que finaliza con la chica percatándose finalmente de que lo que siente por Rudeus va más allá de la gratitud y la admiración. Efectivamente, ella está enamorada. Así que durante el resto del episodio animado, o mejor dicho de aquí en adelante, podemos asumir que Sylphie aceptó sus sentimientos por Rudeus. En el siguiente capítulo de la novela hay una referencia a One Punch Man, esta vez directa, ya que Rudeus dice que está siguiendo el entrenamiento que una vez le show en un manga. Cito textualmente, Primero desperté en la mañana, luego, siguiendo mi rutina diaria, comencé a entrenar. De acuerdo al manga que una vez leí en mi vida previa, un tipo hizo 100 lagartijas y 100 sentadillas y corrió 10 kilómetros todos los días, sacrificando su cabello para obtener el poder suficiente como para ser el más fuerte del mundo. Yo no quería perder mi cabello. Una curiosidad es que la comida que Rudeus está comiendo en esta escena. Según él, extrañamente satisface su paladar. ¿Cómo se llama uno de los platillos? Nana Hoshiyaki. Ja, algo en que pensar, no es así, pero no haremos spoilers. Otra curiosidad respecta a la clase en que se explica un poco sobre la magia divina. Aparentemente, implicaba un cambio en la naturaleza del mana en función del oponente que Rudeus le hacía pensar en Ranma, su hechizo de perturbación mágica. El analizar al oponente a exorcizar era sumamente importante debido a esto y, además, supuestamente un espadachín del calibre más alto era capaz de cortar a un espectro con su espada, infligiendo daño real. Cuando Rudeus preguntó al profesor sobre una clase de barrera capaz de bloquear ataques físicos y no solo magia, este le cuenta lo que vemos en la animación sobre las restricciones para el uso y enseñanza de magia divina y de barreras de rango intermedio en adelante. El profesor en la escena conocía ese hechizo de barrera de rango intermedio, pero si lo usaba allí o enseñaba y llegaba a oídos de la fe de Milis, lo cazarían como una presa inquisitoria. En esta escena, entre otras cosas, Fitz le comenta a Rudeus que realmente se siente impresionado de cómo el príncipe Zanova la respeta y sigue dócilmente, ya que cuando se enlistó en la universidad, era una violenta fiera que peleaba con todo el mundo. Por alguna razón, fueron Rinia y Pursena quienes le pusieron fin a la fase de delincuente de Zanova, aunque los detalles no fueron entregados en ese momento, en esa conversación. Fitz le advierte que Rinia y Pursena, siendo las líderes delincuentes de la universidad, probablemente intentarían someter a Rudeus de alguna forma, por lo que debía de tener cuidado. Rinia y Pursena intentaron interferir con la princesa Ariel cuando arribó a la universidad, pero Fitz las derrotó en un 1 vs 2. Con esto, le asegura a Rudeus que él estará bien porque en la universidad no existía una sola persona que fuera capaz de vencerle en combate, y Rudeus le había vencido en un duelo anteriormente, por lo que, desde la perspectiva de Fitz, Rudeus era el más fuerte del campus por un muy amplio margen. Aquí, Fitz remarca lo increíble de la perturbación mágica de Rudeus y le pide que en un futuro se lo enseñe. Continuando con Fitz, el Inalyze le había dicho a Rudeus que era muy popular con las chicas de la universidad, mucho más que Luke, quien se había ganado a las chicas nuevas de aquel año. Lo que sucedía era que, tras haber ganado experiencia con Luke, sus corazones comenzaban a temblar por el misterioso y poderoso Fitz. En la escena en que Rudeus encuentra a Zanova sabroseando a una estatua, el mago menciona que era su culpa por no haber golpeado antes de entrar. Esto no tardará en convertirse en algo graciosamente recurrente, específicamente el que el mago eventualmente termine aprendiendo a golpear la puerta porque, cuando no lo hace, pues, efectivamente. Aunque, él piensa que si bien lo comprende dado su vida anterior, digamos, si lo encontrara haciendo lo mismo con una figura de Roxy jamás lo perdonaría. Cabe destacar que la razón por la cual en un principio Rudeus acepta el ayudar a Zanova, es porque piensa en la posibilidad de, dada su conexión con la realeza, el producir a gran escala figuras de Rudeus junto a un libro como parte de su estrategia para disipar poco a poco el estigma negativo de la raza Zupard, una promesa que jamás olvidaría durante el resto de la historia. De hecho, aquí es cuando esa idea realmente se cristaliza en su cabeza, aceptando enseñar a Zanova de manera oficial debido a ello. También se nos revela en estos capítulos que el difunto profesor que era capaz de conjurar magia en silencio, solo podía lograrlo con magia de viento, no con todo el resto de hechizos que conocía. Además, el crear figuras requería una cantidad de mana muy grande, algo que Rudeus no había considerado hasta ese momento, otra razón por la cual decidieron comprar un esclavo muy joven. En cuanto a Zanova cayendo al suelo, resulta que su capacidad mágica era una extremadamente pequeña, al margen de su bendición como Miko poseyendo un Touki y una fuerza increíbles. No era capaz realmente de conjurar prácticamente casi nada y extenuaba su mana con suma facilidad. Vayamos ahora a la temática de la esclavitud en la obra. Tanto en el sur del continente central como en Milis, el tema era complejo, pero en los territorios del norte y básicamente el norte del continente central, se había normalizado la existencia de esclavos. Era legal, al punto en que representaba, lamentablemente, una parte importante de la economía de esas tierras. La gente podía terminar como esclavo por varias razones, engañados o huérfanos de guerra o niños vendidos por padres en extrema hambruna. Algunos se vendían a sí mismos voluntariamente como método para salvar a sus familias con el dinero. Muchos eran reclutados como militares o miembros de bandas mercenarias, o incluso eran comprados por gobiernos que los usaban como carne de cañón en otras guerras. Los esclavos más apuestos y habilidosos terminaban comprados usualmente por miembros de la nobleza de Asura. Aunque no haga falta mencionarlo, en esta escena de aquí, Sylphiet ve una tula por primera vez en su vida, dejando de lado esta ocasión, claro. La lengua que Rudeus emplea para comunicarse con Yuli no es otra que la del dios bestia, y Zanova admite estar sumamente impresionado por la capacidad de Rudeus de hablarla. También, al ver a Zanova, el esclavista comienza a relatar el margen de opciones que posee, entre ellas mujeres con experiencia de oficio en el trabajo de Alcova que podrían satisfacerlo y enseñarle cosas. Aunque claro, Zanova es un hombre de solo muñecas. El que el esclavista se dirigiera directamente a Zanova en lugar de su maestro Rudeus provocó su ira, por lo cual alzó con facilidad al hombre por el cuello. El ignorar a su maestro Rudeus era imperdonable. Dos guardias intentaron reducir a Zanova en ese momento, pero, claro, fue imposible siquiera moverlo un milímetro. Solo la voz de Rudeus hizo entrar en razón al poderoso mico de Chirone. Es interesante el señalar como en el momento en que la situación se tornó tensa, Fitz se puso delante de Rudeus para protegerlo con sus manos extendidas casi de inmediato, algo que el mago definitivamente no se esperaba. Durante el resto de la compra de Shuli, el esclavista temblaba de cabo a rabo, pero no fue él quien les guió hasta Shuli, sino una persona de nombre Febrito, quien se sorprendió de que Rudeus el Quagmire estuviera allí, tratándolo con calidez y respeto. En cuanto a la escena de Shuli, cuando se la presentaron al mago y compañía, como sucedía con todos los esclavos a la hora de ser exhibidos para ser comprados, ella fue desvestida por completo, revelando un cuerpo extremadamente desnutrido en los huesos. En ese momento, Rudeus piensa que deseaba terminar con aquello rápido para poder conseguirle un baño caliente y comida a la pobre. Esta escena trabaja mucho con los recuerdos de Rudeus sobre su vida anterior, como él genuinamente había deseado la muerte y como sabía que, a pesar de vestirla y darle de comer, el realmente salvarla de la desesperación implicaba mucho más. El primer paso solo podía ser dado por ella, y como vemos, el mago es capaz de ayudarle solo cuando ella llega a la conclusión de que no quiere morir. Como se suele decir, no puedes ayudar a alguien que no desea ser ayudado en absoluto, al menos es sumamente complicado. En resumidas cuentas, este ha sido el super resumen de los capítulos de la novela adaptados al anime en este episodio número 6. Sabremos más del pasado de Juliet mucho más adelante en las novelas, aunque eso ya lo hemos narrado. Para los curiosos, dejaré el enlace arriba en las anotaciones. Sin más que añadir, gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a las donaciones de Y a los miembros en pantalla y a los miembros en pantalla. Gracias a los miembros en pantalla. Gracias a los miembros en pantalla.